ALJO ALJO Ando en el espacio volando por Andromeda Muchos a mi me tiran pero nunca ciertas no me dan Haciendo lo que quiero y eso pa mi no es novedad Se caen al suelo por efecto de la gravedad Ando en el espacio volando por Andromeda Muchos a mi me tiran pero nunca ciertas no me dan Haciendo lo que quiero y eso pa mi no es novedad Se caen al suelo por efecto de la gravedad No creo en religiones pero ando en el cielo En mi cuello tengo ice y eso es por el hielo Paso todas las noches escribiendo en mi desvelo No estoy para cuentos ni pa echarte de menos ya no estoy pa la resta Se quedaron atrás subiendo la cuesta En mi mente tengo preguntas pero miles respuestas Sonidos fugaces como si fuera una orquesta No pierdo siempre gano y no es la excepción en esta Porque si la clavo yo la clavo en el ángulo Se vienen cosas buenas me lo dijo el oráculo Siempre positivo no necesito ni un cálculo Ando subterráneo con los miles de tentáculos Yo también tengo la foriniga Yo también tengo a tu choriniga A mi no me hablas de moniniga La combino como moliniga A mi ya nada me intimida Estoy viviendo mi vida mira Este mundo gira, gira y gira Me aleje de todas las mentiras Quien me dice a mi que es lo bueno y lo malo Ando high por las nubes yo no me comparo Me he caído en el barro me limpio me paro Estoy claro que mas de una vez yo he fallado Pero sigo firme quien a mi me ha parado Sigo esa luz potente que me guia al faro Muchos me dieron la espalda a los de ser mas caro Yo seguí adelante y muchos se desviaron Unas veces siempre pierdo otras siempre gano Vivo como quiero no es lo cotidiano Ten cuidado a quien tu le das la mano Ten cuidado a quien tu llamas Ando en el espacio volando por Andromeda Muchos a mi me tiran pero nunca ciertas no me dan Haciendo lo que quiero y eso pa mi no es novedad Se caen al suelo por efecto de la gravedad Ando en el espacio volando por Andromeda Muchos a mi me tiran pero nunca ciertas no me dan Haciendo lo que quiero y eso pa mi no es novedad Se caen al suelo por efecto de la gravedad